Hola amigos aquí John Rolden en un nuevo video, hoy estamos en MuscleLegendes y bueno, hoy les voy a enseñar a bujear pets sin revirts y con revirts. Miren ahí está el hijueputa de mi amigo Matrix canal, en la descripción está haciendo revirts, tiene bugs de 6 millones y miren sus revirts tiene 17.000 xd. Bueno lo único que necesitamos lógicamente son pets así que, consigan 2 pets o 4 si es, que tienen el pase y lo primero que enseñaré será sin revirts. Muy bien una vez tengan las pets, van a ver cuanta experiencia necesitan para poder subir de nivel, por ejemplo esta es de 750 así que la voy a dejar a 745, siempre dejenla a 5 niveles de experiencia antes de subir de nivel. Bueno ahora como ven está cerca de 745 así que, vamos a las caminadoras y vamos a las primeras, que dan uno de experiencia y la tenemos, que dejar en 745. Una vez que está en 745, vamos a la última caminadora y listo, corremos y ya se estaría bujeando. Ahora a correr como un loco xd. Bueno luego de correr por unos 3 minutos ahí, ven que si se bujean las pets también, se puede con auras y bueno ahora les voy a enseñar a bujear pets con 30 revils. Una vez tengamos las pets vamos a acercarnos a esta roca, las pets deben tener 0 de XP, es necesario tener 30 revils o 80, y un millón de durabilidad. Luego, golpearemos la roca por mucho tiempo xd, y así se hacen las bugs y se salen, del servero del juego que es lo mismo, pierden las pets así que cuidado. Ahora vean las pets ya están listas, para usar y ser el más fuerte xdd, suscribanse por favor que estos videos, tardan mucho así que me ayudarían con un like. Bueno aquí John Rolden se despide, espero haberlos ayudado, nos vemos. Chau! Chau!